Vamos a leer la palabra del señor en el libro de segunda de corintios capítulo 10 versículo 12 Gloria al señor Vamos a leer la palabra del señor en segunda de corintios capítulo 10 versículo 12 Amigo oyente el apóstol Pablo estaba enfrentando algo llamado la oposición y la biblia la palabra del señor nos habla que era acusado de que él se comportaba según la carne siendo un apóstol siempre habían gentes que acusaban al apóstol haciéndole querer robar su identidad como un siervo del señor segunda de corintios capítulo 10 versículo 12 por eso el apóstol decía de esta manera en el verso 12 también dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos el apóstol Pablo sabía en quién había creído y aunque otros lo querían comparar con otros el apóstol Pablo sabía que él creía en un Dios vivo en un Dios poderoso es por eso que decía en el versículo 2 dice estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne amigo oyente quiero darle esta palabra no permitas que otros coloquen en ti en tu corazón ese deseo de compararte con los demás el versículo 12 lo dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos deja de compararte con los demás el apóstol Pablo defendiendo su ministerio colocaban a juicio sus acciones lo querían comparar con otros que existían en aquel tiempo tal vez hay veces estamos tan ocupados analizando los defectos de nosotros mismos que hay veces no tenemos tiempo de apreciar las virtudes que Dios ha colocado en nosotros conozco personas que a raíz de comentarios a raíz de que otras personas les han dicho comienzan a sentirse en inferiores comienzan a sentirse en pequeños ante los demás y comienzan a compararse con los demás y se la pasan juzgándose en auto condenándose en por sus propios defectos pero no se han dado cuenta que son diferentes a los demás Dios nos ha hecho a cada uno diferentes usted es diferente amigo oyente que ha colocado en cada uno de nosotros talentos y virtudes diferentes en este momento quiero que usted venga a apreciar por un instante las virtudes los talentos las actitudes buenas que Dios ha depositado en tu vida conozco personas que viven comparándose con los demás y cuando se comparan con los demás se desaniman porque piensan que nunca van a llegar a ese nivel esto es lo que pasa con mucha gente y ahí donde muchos se frustran dejan de estudiar, dejan de orar, dejan de buscar porque se comparan con el talento, la virtud de X o Y persona amigo oyente la intención de Dios nunca fue que te compararas con ninguna otra persona puesto que hemos elegido la vida del espíritu asegurémonos de que eso no solamente sea una idea en nuestra cabeza o un sentimiento en nuestro corazón sino que sea algo que se refleje en todos los aspectos de nuestra vida en esta hora quiero lanzar esta palabra a cuantas personas que se encuentran desanimadas en este preciso momento se encuentran frustradas porque tal vez algún día alguien les comparó con alguien con mejores virtudes o que tal vez se desempeña mucho mejor en alguna área y se sintieron humillados, se sintieron frustrados, se sintieron menos que el otro y paralizaron sus actividades dejaron de hacer lo que les gustaba porque se ocuparon tanto de sus errores lloraron tanto sus errores que no se dieron cuenta de que realmente habían virtudes preciosas que no supieron valorar hay un cuento infantil que habla del patito feo no sé si usted lo ha escuchado y dice aquel cuento infantil que aquel patito era el más feo de todo el salón y los demás patitos se reían de ese y este patito vivía escondido terminaba las clases y se encerraba en los baños y no quería que nadie lo viera se sentía menos que nada no hablaba, no hablaba con nadie porque se burlaban porque lo comparaban con los demás patitos y realmente a la fisionomía de los demás patitos era tan diferente porque para los demás patitos era horrible su cara, su cara, su fisionomía, su estructura del cuerpo era tan diferente a los demás que lo catalogaban como el patito feo cuenta aquel cuento infantil pero ¿qué pasó? al término de unos años la historia, el cuento termina de que no era un patito era un ganso un bello ganso que podía volar a unas alturas considerables cosas que los patos no pueden hacer y los patitos pudieron darse cuenta que lo que tuvieron allí por años era un hermoso ganso que para ellos era algo feo y lo comparaban a su estatura pero realmente era un bello ganso que con el tiempo levantó vuelo y fue un gran ejemplo para los demás si traemos este cuento infantil a lo que estamos enseñando esto es lo que yo quiero hacer énfasis en este momento ¿cuántas personas están llenas de temores? llenas de miedos porque muchos no se han dado cuenta del potencial que hay en ti de lo que Dios ha puesto en tu vida de la gracia, de la virtud y de repente estás en una reunión social y no hablas porque crees que lo que vas a hablar no va a ser de edificación ¿cuántas personas les da miedo pedir trabajo? ¿por qué piensan que no lo van a hacer bien? y se encierran a una mediocridad se encierran y como que dejan de soñar porque comienzan a compararse con los demás y hasta mismo la otra gente ayuda tal vez no tienes el dinero para comprarte alguna ropa especial y te sientes menos que los demás pero yo te vengo a decir en este momento por la palabra que Dios te hizo para algo especial en esta tierra lo único es que tienes que pedirle al Señor o descubrir cuál es ese don, ese talento cuál es ese propósito por el cual estás en la tierra cada uno de nosotros hemos nacido para algo hemos nacido con un propósito especial de Dios para algo para servir en algo para ayudar a los demás y cuando no encontramos ese propósito esto es lo que pasa nos comenzamos a comparar con los demás la gente nos compara con los demás y nos hacen sentir mal nos hacen robar la tranquilidad tal vez estoy hablando con alguna mujer con algún joven que te sientes triste has sido humillado te sientes de repente a punto de huir o de matarte porque has tocado puertas y no te ha ido bien esto no quiere decir que todo se terminó tal vez has insistido en alguna área que no naciste para ello tal vez estás insistiendo en alguna área de tu vida en alguna área que no naciste para eso y simplemente te ha frustrado porque no te fue bien pero yo te vengo a decir que Dios prepara cosas nuevas para tu vida Dios prepara un sendero nuevo en el cual vas a fructificar y los que vieron antiguamente tu fracaso verán tu bendición aleluya estoy lanzando palabra profética en esta hora todos los que han visto como aquel patito feo que no han visto tu potencial que te han humillado que no te han escuchado que te han ignorado cuando Dios te ponga en el lugar donde vas a fructificar muchos se darán cuenta de que realmente naciste para marcar la diferencia que naciste en esta tierra para levantar el nombre del Señor en alguna área de tu vida así que levántate en este momento y dile Señor muéstrame cuál es el propósito de mi vida en esta tierra déjame ver cuál es la virtud que tú me has dado en qué Señor puedo ser útil para servirle a la humanidad para servirte a ti Dios en ese momento te vas a dar cuenta que habías perdido el tiempo comparándote con los demás yo siento que Dios va a hacer cosas nuevas en muchas personas que están pasando momentos de dificultad económica personas que su hogar está destruido personas que se sienten frustradas personas que de repente te sientes tan triste tan triste que estás a punto de abandonarlo todo yo le digo una cosa Dios te va a ubicar en el lugar donde vas a dar fruto yo desato esta palabra desato esta palabra Dios te ubica en el lugar donde vas a dar fruto Dios te va a enseñar tu propia identidad y por el cual estás en la tierra para que Dios te hizo nacer para que Dios te permite escuchar esta palabra Él te va a mostrar el sendero el camino y te va a levantar y te va a bendecir amigo oyente la palabra del Señor habla algo muy interesante debemos entender que al hacer comparaciones das a entender que Dios cometió un error creándote como eres es más permites que los demás definan lo que vales y les das autoridad sobre tu autoestima demasiado poder que no se le debería ceder a nadie amigo oyente nadie nadie puede señalarte y decir lo que eres tú no eres lo que la gente dice que eres tú eres lo que Dios dice que tú eres amigo oyente ya que hemos sido moldeados de forma excelente y maravillosa por Dios sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados romanos capítulo 12 versículos 5 y 6 nos habla algo tan precioso y debemos tomar esto y levantar nuestra autoestima y prepararnos para el triunfo adonde estés recibe esta palabra eres único y Dios te ha hecho único eres único para Dios podrás no caerle bien a todo el mundo pero créame hay un ciento y cientos de personas los cuales esperarán de ti esos dones que Dios te ha dado para que les ministres para que los ayudes para que los compartas así que levántate no te compares con los demás disfruta y ten contentamiento de lo que Dios te ha dado ojo contentamiento cuánta gente no se contenta con lo que Dios le da así que alégrate con lo poco con lo mucho y disfrútalo hasta el máximo porque al que tiene se le da dado más el que tiene más se le dará más y al que tiene y no cuida lo que tiene le será dado menos lo que tiene se le quitará oro por usted amigo oyente recibe las fuerzas recibe la fortaleza donde quiera que estés escuchando este programa recibe ahora la sabiduría de Dios para que hagas lo que Dios te mandó a hacer en esta tierra reciba este consejo no insistas en hacer algo a lo cual Dios no te llamó a hacer pide la sabiduría a la gracia y créame eso que Dios te mandó a hacer en esta tierra es lo que más te va a traer alegría gozo y paz oro por ti en este momento por aquellos que en esta hora están en sintonía están enfermos en el nombre de Jesús desato palabra de sanidad de fortaleza de prosperidad sobre tu vida que el Señor sea abriendo puertas de prosperidad abundancia que el Señor te ponga en el lugar especial para que fructifiques para que te levantes oh si el Señor sana las heridas de tu corazón siento que hay personas que me están escuchando en este preciso momento que están lastimadas porque han sido ignorados si personas que están lastimadas porque han sido frustrados los han quitado han menospreciado tu trabajo han menospreciado tus palabras han menospreciado y dice el Señor que ahora sana esa herida y que Él te va a poner en el lugar especial donde valorarán lo que Dios te dio reciba esta palabra profética te levantas en el nombre de Jesús tu corazón es sano ahora tu autoestima se levanta en el nombre de Jesús rechaza toda palabra desanimadora rechaza toda palabra que ha llenado tu corazón de tristeza de agonía rechaza ahora en el nombre de Jesús toda palabra que ha frustrado tus sueños y toma esta palabra que el Señor te dice te he creado único te he hecho con fines especiales y te guiaré para que vivas en mi victoria y en mi bendición oh Dios poderoso gloríficate en este momento y bendiga cada oyente cada persona que está en la sintonía de este espacio de este espacio